INTRO Desde tiempos ancestrales, los japoneses han creído en un conjunto de dioses y leyendas que fueron conocidas como Kamino Michi, el camino de los dioses. Después este conjunto de creencias sería llamado Shinto o Shintoísmo. Los primeros habitantes en llegar a Hokkaido, y luego a Honsu, tenían cultos animistas, quizás originarios de sus posibles antepasados mongoles. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron surgiendo explicaciones más complejas a los hechos naturales. Para los Shintoístas antiguos, al principio de los tiempos sólo existía un caos primigenio, del que surgieron el luminoso cielo, las nubes y un océano de lodo envuelto por la oscuridad más absoluta. Fue en la llanura celestial del Takamagahara de donde surgieron 17 dioses, entre los que se encontraba la pareja de Izanagi e Izanami, los más importantes y los que inician los ciclos mitológicos, pues fueron ellos quienes crearon el archipiélago japonés removiendo el océano con una lanza. Tuvieron muchos hijos, y el último en nacer fue el príncipe de fuego, Kagutsuchi, que quemó a Izanami durante el parto y fue al inframundo, al Yomi. Qué mierda de día. Qué horror. Izanagi, enfadado, mató al engendro Igneo, y de su sangre salieron infinidad de nuevos dioses menores, que la verdad no importan a nadie. Izanagi fue a buscar a su amada al Yomi, un lugar completamente oscuro, pero no logró hacerla volver a su mundo porque ya había comido del Reino de los Muertos. Sí, todo muy parecido al mito de Demeter y Perséfone. Al parecer, Izanagi volvió a intentar buscarla. Entró en su residencia y encendió un fuego. Cuando miró a Izanagi, vio un rostro deforme y lleno de gusanos, como si fuera la niña del exorcista recién levantada, así que el pavo se largó de allí cagando leches y encerró a la diosa por siempre en el Yomi. La mujer, ofendidísima, dijo que cada día se llevaría mil almas de su mundo, y él le respondió que procrearía 1500. Así explicaron los nipones la vida, la muerte y el equilibrio natural entre ambas. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Izanagi fue a limpiarse las cenizas y el hedor de muerte que tenía, y se bañó en un riachuelo. De este acto de purificación nacieron 3 nuevos dioses Okamis, el dios de las tormentas Susano, el dios lunar Tsukuyomi y la gran diosa del sol Amaterasu. Esta es importante porque se convirtió en la gobernante suprema de la luz y de la vida en la tierra. Al igual que pasó en la mitología egipcia con Osiris y Set, aquí también va a haber un conflicto entre hermanos, entre el bien y el mal, entre Amaterasu y su hermano Susano, destructor de cultivos y tocador de cojones oficial. Todo empezó cuando Susano fue a donde la diosa con buen rollito, en son de paz, pero Amaterasu no se fiaba ni un pelo. En señal de honestidad decidieron hacer un rito Ukei. En este rito ambos se intercambiaron regalos. Él le dio una espada de la cual surgieron 3 princesas y ella le dio un collar de piedras preciosas del cual surgieron 5 dioses. El conflicto gordo surgió después, ya que la pareja empezó a pelearse por ver a quién le correspondía el mando supremo del mundo. El dios de las tormentas lo destrozaba todo y llenaba los altares de excrementos. Era como un puto gato, y Amaterasu siempre le disculpaba ante los demás dioses. Pero la muerte de una de las hilanderas celestiales y de uno de sus caballos mágicos fue la gota que colmó el vaso. La diosa se puso depre y se encerró en una cueva del cielo conocida como Iguayato, haciendo que el caos y la oscuridad volviesen a reinar tanto en la tierra como en el Takamagajara. Los cientos de dioses que allí vivían estaban acojonados. Tenían que volver a hacer que Amaterasu volviese. Para ello crearon un collar y un espejo mágicos, que junto a la espada forman la trinidad de reliquias sagradas. Después la diosa del alba y el holgorio Ame no Uzume empezó a bailar y a cantar en bolas. Todo esto hizo que Amaterasu se asomase, viese su propio reflejo en el espejo, se quedase maravillada y otro dios aprovechó para sacarla fuera. Tras eso, todos los camis reunidos decidieron expulsar a Susano a la tierra, concretamente a Izumo. Susano no se tomó bien su expulsión y mató a Ogetsu-hime, diosa de la comida, y de su cuerpo nacieron los 5 cereales, arroz, mijo, trigo, judías y la soja, que le salió por el culo, por cierto. Uy, es que esto no se puede conectar. Ahora todos los humanos podrían plantarlas y consumirlas. En la tierra a Susano no se lo pasó nada mal. Se cuenta el mito de Yamata no Orochi, un temible dragón de 8 cabezas y 8 colas que tenía secuestrada a una princesa. El dios logró tenderle una trampa con Sake, que se bebió y acabó dormidito. Fue entonces cuando lo mató, y de ahí resurgió la famosa espada mágica que había regalado a Amaterasu. Otra leyenda famosa es la de Okuninushi, un kami de la medicina, los negocios y mil cosas más que paseaba junto a sus 80 hermanos. Todos iban a conquistar el amor de la princesa de Inaba, Yagami. Por el camino se encontraron un conejito moino que estaba algo jodido. Pedía ayuda, pero los hermanos pasaron bastante de él. Le dijeron que se bañara en el mar y cuando el conejo lo hizo le empezó a picar todo, y se rieron de él. Okuninushi fue el único que le ayudó y le curó de sus heridas. Resulta que el conejo era un dios y prometió al chaval que él se casaría con la princesa, y no sus hermanos. Cuando todos llegaron al palacete y la chica dijo que Okuninushi era el que le hacía más tilín, los hermanos se lo cargaron tirándole una piedra. Pero la diosa de la vida, Kami Musubi, puede que su madre, le resucitó. La situación era peligrosa. Yoku tuvo que refugiarse en el castillo de Suga, en Izumo, donde reinaba Susano. Y fue allí donde conoció a la hija de este, Suseri. El chaval acabó enamorado. Se ve que al dios de las tormentas no le hizo gracia esta relación y le hizo un par de putadas, como meterle serpientes en su cuarto, pero al final parece que se ganó su respeto. Le entregó la espada legendaria de Kusanagi y le dijo que su linaje conjunto gobernaría la tierra. Susano fue nombrado rey del inframundo, y Oku se quedó gobernando Izumo. Pero claro, a Amaterasu eso le parecía una mierda, así que intervino enviando a uno de sus hijos, Oshihomimi. Sin embargo, el chaval dijo que Izumo era un puto caos y que pasaba de movidas, así que enviaron a más dioses, pero todos se pasaban al bando de Okuninushi. No sería hasta la llegada de Takami Musuhi y Kami Musuhi cuando Oku se rindió y tuvo que retirarse al Yomi. ¡Chch, a tu casa! Ninigi, nieto de Amaterasu, fue el encargado de gobernar Izumo, y le otorgaron para ello las 3 reliquias sagradas sintoístas. El collar, el espejo y la espada. Gobernó desde Himuka, en la isla de Kyusu, y fue en el monte Fuji donde conoció a la princesa Sakuya, de la que se enamoró perdidamente. El padre, el dios de las montañas Soyamatsumi, le dijo que ya de paso se casara con otra de sus hijas, Iwanaga, quien estaba bendecida con la eternidad, pero era tan fea que Ninigi la rechazó, y por ello el soberano se convirtió en mortal. A pesar de todo, Sakuya tuvo 3 hijos con Ninigi, Hoderi, el heredero, Hosuseri y Hori. Este último perdió un anzuelo mágico que le prestó Hoderi, y claro, se enfadó muchísimo. Lo buscó con ayuda del dios de los mares Watatsumi, y en ese tiempo se casó con su hija Toyotama. La mujer veía que Hori todavía buscaba el anzuelo, y convocó a todos los peces para encontrarlo. Y lo encontraron, junto a dos bolas que controlaban las mareas. Y Hori fue a devolverlo, pero su hermano Hoderi se puso farruco, y Hori se vio obligado a cargárselo con las bolas mágicas, convirtiéndose así en el nuevo soberano de Japón. Cuando su mujer salió del agua para dar a luz, Hori se dio cuenta de que era un monstruo marino, un tiburón o algo así, y le dejó un hijo antes de darse el piro para siempre por la vergüenza. El hijo fue Ugaya Fukiaezu. El chaval se casó con su tía y tuvieron 4 hijos. Uno de ellos fue Jinmu, el considerado primer emperador japonés, quien habría sido coronado en el año 660 a.C. Este emperador establecería el primer gran estado japonés, Yamato. Según la creencia popular, la línea imperial nunca ha sido interrumpida, y el actual emperador japonés desciende directamente de estos padres celestiales Izanagi e Izanami. Y yo también. Todos estos relatos están contenidos en varias obras del siglo VIII, entre las que destacan el Koyiki, el registro de cosas antiguas, y el Nihon Shoki, las crónicas de Japón. El Shinto es una religión que sigue practicándose a día de hoy, aunque se ha mezclado con el budismo y otras religiones. Es lo que se denomina Ryobu Shinto. Se puede ver esta mezcla en la arquitectura. Al principio los lugares de rituales Shinto se hacían en santuarios muy sencillos, con mini casitas donde se guardaban las reliquias de los kamis y se les rendía culto a través de rezos, ofrendas y danzas como las Kagura. Luego ya se construyeron templos con ciertos parecidos a los recintos budistas, aunque también con diferencias, como los colores rojos y los famosos Tori, que servían de entrada a los lugares sagrados. Con el tiempo fueron surgiendo diferentes tipos de Shintoísmo, 4 en concreto, cada uno con sus respectivos rituales. El imperial, el que realiza el emperador en su palacio, es el Kositsu Shinto. Uno de los rituales más conocidos es el Ninamesai, celebrado en otoño, donde se agradece a Materasu la recogida del arroz y de las fruticas. ¡Comida! El de los santuarios y templos es el Jinja Shinto, la modalidad más antigua y llevada a cabo por sacerdotes. Es como ir a misa, básicamente. Algo parecido es el Minzoku Shinto, sólo que más folclórico y popular, donde los rituales son realizados por la propia gente. A finales del siglo XIX surgió el Shintoísmo de las sectas, el Suha Shinto. En fin, hay muchísimos mitos más y un número casi infinito de kamis. Si os gusta este vídeo ya haré algún otro con más leyendas japonesas. Pero ahora, en los dos próximos vídeos, viajaremos de nuevo a la Antigua India, para conocer más religiones y filosofías muy interesantes. Preparaos para la locura. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.